Agradecerle al presidente la invitación que me ha hecho para poder dirigir un club tan lindo como es el Club Aurora. Como bien él decía, debe ser como en mayo, que veíamos el nivel en el que jugaba el equipo, el nivel de desempeño que tenía en los partidos y, sinceramente, a uno jugar de la Copa Tigo, que es para nosotros primordial poner mucho esfuerzo en esa Copa, porque si lográramos salir campeones de esa Copa, podríamos optar por un cuarto puesto en la tabla general y con eso nosotros podríamos clasificar a la Copa Libertadores. Entonces, si bien es cortito el tiempo que hay para disputar este tipo de partidos, creo que hay muchas oportunidades de hacer logros muy buenos para el club. Luego de eso intentaremos que sea algo muy sencillo lo que planteemos contra Blooming como para que el equipo pueda desarrollarlo con facilidad y, principalmente, seguir intentando que el equipo tenga un buen fútbol, como lo tenía, como digo, hace unos tres o cuatro meses lo veía jugar muy bien y que un poquito se fue diluyendo estos últimos partidos. Y nosotros trataremos de ponerle un poquito lo que es nuestros conocimientos, nuestra forma de entrenar, lo que pueda ser un apoyo para que los futbolistas puedan mejorar su nivel de juego y de desempeño. Creo que siempre ha sido la característica de mi cuerpo técnico de llegar a cualquier club y potenciar a los futbolistas como para que puedan rendir más. A través de eso, normalmente, incluso los clubes que hemos manejado siempre han tenido jugadores convocados, incluso a la selección. Eso es lo que necesitamos darle, ¿no? Volverles a dar confianza a los jugadores que tenemos un plantel muy bueno, que tenemos jugadores que tienen realmente experiencia como para poder enfrentar partidos muy difíciles y que pueden desenvolverse realmente efectivamente como para poder ganar. Así que intentaremos darle todo esto a los jugadores. Bueno, en ver conveniente o no el clasificar a una copa, creo que para todos no es ver si es conveniente o no, sino es realmente una satisfacción para uno. Tal vez factible, eso podría decir, pero la verdad que yo creo que las posibilidades que tiene hoy el club de clasificar a una copa sudamericana son muy ciertas, está en una posición buena, que hay que sustentarla, como decía, con triunfos en los tres próximos partidos que tiene el torneo contra todos contra todos y que también tenemos la fortuna en este momento de poder enfrentar en estos play-offs a los clubes que están tratando de salir campeones del torneo corto. Entonces, estar con todas estas posibilidades nos dan luces de que podemos trabajar muy bien con el plantel. Es un plantel que tiene mucha experiencia, que tiene jugadores que realmente saben de este tipo de situaciones y trataremos de aprovechar al máximo todos los conocimientos que ellos tienen e intentaremos prepararlos mejor. luchar por el salir campeón, porque una cosa es decir, vamos a salir campeones, la otra cosa es, tenemos las posibilidades totalmente abiertas, pues gracias a Dios, y intentaremos trabajar en estos casi 15 días o un poquito menos que tenemos para el partido con Oliver Rey, el primer partido en el alto, poner al equipo lo más a punto posible para luchar esta posibilidad. Gracias.